Nosotros ya venimos paralelo a lo que sucede en Salta, la situación de Salta es la misma de nosotros, lo que pasa en Capital. Gracias a Dios hay un poco de respiro, si se puede decir de esa forma. Hemos tenido pocos casos en estas últimas semanas, si bien venimos trabajando con el detectar en los tarcos, en Congreso, y hoy estamos en Pinares, seguramente se va a incrementar. Pero bueno, consideramos que ha aflojado un poco, ha servido obviamente el tiempo de aislamiento, y bueno, a seguir trabajando, a seguir trabajando en la prevención, recomendando a la gente, porque esto no ha pasado claramente, pero sí estamos mucho más tranquilos, por supuesto. Valentín, ¿el plan detectar los ayudó para identificar los casos y tratar de bajar, al igual como hicieron en algunos barrios de Salta Capital? Sí, es una herramienta y un plan de trabajo muy importante, obviamente que sería ideal de hacerlo con mucha mayor cantidad, pero bueno, más o menos tenemos un diagnóstico de lo que está pasando en nuestra sociedad gracias a este plan, y obviamente que sí, sirve para detectar a las personas que están con síntomas actualmente y aislarlos rápidamente, y obviamente con el tema de la serología, para ver quién entuvo y quién no, y obviamente llevar tranquilidad algunas veces a los vecinos. Así que sí, es una herramienta muy importante, se está trabajando hoy casualmente en Barrio Pinares, en la Ruta 26, así que bueno, esperando que la gente pueda tener ese servicio, y obviamente agradecer al Papa Francisco y a las autoridades del Ministerio. ¿Cómo trabajan en torno a COVID-19? Muchas veces los municipios son el fusible de la provincia, sin embargo, ayudando con lo que se pueda. ¿Cómo han asistido aquellas personas que, por cuestiones laborales o razones propias del COVID, no han podido seguir sus tareas normales? Sí, bueno, siempre se dice, y se sabe que las municipalidades son muy importantes para el trabajo de un gobierno de la provincia, y en este caso nos tocó a nosotros los municipios ser el auxilio o la parte operativa o el trabajo en conjunto de los hospitales. Sabemos que los hospitales dependen del Ministerio de Salud, especialmente del gobierno de la provincia, pero bueno, hemos estado en contacto, prácticamente hemos sido un trabajo diario en conjunto con los gerentes, y obviamente que hemos asistido, hemos trabajado, hemos acompañado a la gente en todo lo que podemos, nosotros todo lo que se pudo hacer desde el municipio se lo hizo, y obviamente que agradecemos el trabajo y por permitirnos a los gerentes, tanto del Papa Francisco, porque tenemos dos áreas operativas, y a la Santa Teresita, que nos han permitido trabajar y ayudar en lo que podemos nosotros.